Es bastante diferente porque he grabado con banda y en un estudio bastante importante como es Black Betty y nos hemos ido un poquito más por el rock que el anterior disco. El salvaje define un poco el disco, más que mi persona, define un poco el disco porque la forma de grabarlo ha sido un poco bastante orgánica. Ha habido unas pautas de seguimiento de grabación y algo de salvaje también tengo, no te voy a engañar. Mis padres me ponían discos increíbles, Jackson Brown, muchísimos artistas increíbles, los Beatles. Me he cultivado mucho con ese tipo de música y también se refleja bastante en este disco, las influencias. Y todo eso a lo largo de mi vida, al final he dicho que es lo que me gusta, es lo que mejor sé hacer o lo que creo que mejor se me da. Mira, he empezado muchas cosas y he dejado muchas, pero la música nunca la he dejado. Entonces yo desde que empecé a tocar el piano, tenía cuatro años cuando mi esposa preguntaron que es de piano, porque les gustaba a ellos. Y lo típico de vamos a apuntar al niño a algo, ha venido conmigo y bueno, pues desde pequeñita a pequeñita lo he mamado mucho. Entonces es algo que jamás me cansará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!